Vamos a continuar con la música y vamos a continuar escuchando ese trío que convirtió hace muchísimos años, hace casi 30 años, la música de Juan Sebastián Bach en música de jazz que todos escuchamos tantísimas veces y que todos compramos a través de las grabaciones de ese playback histórico y antológico. Señoras y señores, nuevamente Jacques Lossier. Gracias. 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 Gracias.